¿Por qué los vasos sudan con el agua fría? Te lo explico en un minuto. Seguro que en más de una ocasión te has servido una bebida bien fría y has notado que al poco tiempo el vaso comienza a empañarse y a gotear líquido por fuera. Bueno, pues este fenómeno se debe a la condensación de la humedad del aire alrededor del vaso. Es decir, el aire tiene vapor de agua en diferentes concentraciones, dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, el aire podrá retener mayor cantidad de vapor de agua, pero a menor temperatura, el vapor no tendrá el calor necesario para mantenerse en estado gaseoso y se condensará formando un líquido. Ese líquido es el que se forma en la superficie exterior del vaso, debido a que alrededor de este, la temperatura ha bajado por el contenido frío que le pusiste dentro. Algo similar ocurre cuando te terminas de bañar y la temperatura del aire es alta, reteniendo bastante vapor, pero conforme se enfría dicho aire, comienzan a caer gotas por las paredes o el techo. O bien, es similar a cuando se empaña el interior de tu casco o el parabrisas de tu auto. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.